¡Suscríbete al canal! Sobre todo tras el papel jugado por la mafia en la operación Husky, cuando los aliados conquistaron Sicilia. Weber quiere que me reúna con Salvatore Dinelli, un famoso jefe mafioso. Cree que puedo convencerlo de colaborar con aliados y partisanos, pero todo tiene siempre un precio. Hola, ¿qué tal? Soy Sergio Martín y hoy estoy aquí para traeros el video análisis de Sniper Elite 4, que es la nueva producción de Rebellion para Playstation 4, que es la versión que vamos a mostraros, así como Xbox One y PC. ¿Y qué es Sniper Elite 4? Pues los que conocéis la serie ya lo sabéis perfectamente, se trata de un shooter en tercera persona, que es un poco más táctico de lo que suele ser habitual en el género y que tiene como ingrediente principal todo el tema del sigilo. Es decir, nosotros asumimos el papel de un francotirador de élite y debemos ir avanzando por, en este caso, ocho niveles diferentes, tratando de pasar desapercibidos y acabar con nuestros rivales a poder ser desde distancias prudenciales y haciendo uso del rifle de francotirador. Una vez más, el título tiene lugar durante la Segunda Guerra Mundial y encarnamos el papel del francotirador de élite llamado Carl Fairburn, el cual debe avanzar por Italia, que es el país en el que tiene lugar toda la acción de esta aventura, e ir acabando con la resistencia nazi, teniendo que ir superando tanto objetivos principales como secundarios bastante variados y que además nos permiten superar con cierta libertad. Como acabo de deciros, el sigilo es el ingrediente más importante de todos los que posee este título y lo suyo es ir avanzando, haciendo uso de los prismáticos, que nos permiten ir reconociendo el terreno e ir marcando aquellos objetivos y enemigos que se encuentran en los escenarios y que nos facilitan bastante las cosas. Significa esto que Sniper Elite 4 nos obliga a jugar siempre de la misma manera, es decir, actuando en sigilo, para empezar y más allá del rifle de francotirador, que existe una buena gama de ellos, también podemos hacer uso de escopetas, ametralladoras, pistolas e incluso lanzamisiles para acometer las misiones de manera mucho más directa si así lo deseamos. Eso sí, es mucho más complicado si vamos a lo bruto, es decir, si actuamos en plan Rambo y nos dedicamos a enfrentarnos a ejércitos enteros de adversarios. ¿Por qué? Pues porque a pesar de que la inteligencia artificial de los enemigos no es que sea especialmente elevada, ahí existen tipos de enemigos como por ejemplo los carros blindados, los tanques y demás que estaremos vendidos si les atacamos directamente y a cuerpo descubierto. Por lo tanto el título nos permite disfrutar de una jugabilidad bastante flexible, bastante abierta y que además nos permite ir superando aquellos objetivos secundarios que nos interese o que nos apetezca para ir cumplimentando, para ir adquiriendo más experiencia para el protagonista. ¿Y para qué sirve esto? Pues para ir aumentando el rango de nuestro protagonista. Cada cinco rangos podemos ir habilitando nuevas habilidades que bueno, no es que sean especialmente originales ni llamativas, pero nos facilitan bastante las cosas y además añaden pues un poquito de gracia al asunto y nos invitan a ir superando las tareas secundarias que nos ofrece el juego. Sin embargo, a pesar de toda esta variedad de armas que podemos ir empleando a lo largo de Sniper Elite 4, la que más nos sigue gustando es el rifle de francotirador. ¿Y por qué? Pues porque gracias a él podemos visualizar una de las señas de identidad de esta saga, que es la killcam, es decir, la cámara que sigue la trayectoria de la bala, siempre que realizamos un disparo mortal y nos permite presenciar secuencias realmente impactantes y un poquito gordo. Por otra parte, y más allá del modo de juego principal, que se compone de ocho niveles bastante extensos y que en función de cómo juguemos y sobre todo de cuántos objetivos secundarios cumplimentemos, pues se prolonga a lo largo de 6-10 horas de juego aproximadamente. El título también nos ofrece la posibilidad por una parte de disfrutar el modo campaña en cooperativo a dobles online, eso sí, nada de pantalla dividida, eso por una parte. Pero también el juego nos ofrece la posibilidad de disfrutar de modo competitivo online para 12 jugadores simultáneos, además de otro modo cooperativo para 4 jugadores, en el cual se nos ofrecen diferentes misiones a las del modo de juego principal. Y otro de los cambios más evidentes que presenta Sniper Elite 4 en relación a las entregas precedentes de la saga es lo que estáis viendo, un apartado gráfico realmente trabajado, bastante más impactante y llamativo que el que disfrutamos en la pasada entrega, por ejemplo. Y es que se nota que Rebellion ha querido aprovechar la potencia extra que presenta tanto PlayStation 4 como Xbox One y PC para ofrecernos escenarios, como ya os he dicho, más extensos, pero también mejor tratados, con mejores texturas y a mí personalmente lo que más me ha llamado la atención es la iluminación de todos los decorados, que es realmente llamativa. Por lo tanto, Sniper Elite 4 es un shooter en tercera persona bastante entretenido y relativamente original dentro de su género, se sale de lo común y el hecho de poder acometer las misiones tanto en sigilo como de manera más directa o como queramos, le otorgan una disposición jugable que pocos títulos dentro de su género nos pueden ofrecer. Lana se te Кстати, conocemosと思って necesarias de hacer algo,